Llevar la cruz de Cristo, a veces es dolor Mas Dios nos ha provisto, la senda de su amor Concedeme Señor Jesús, poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición La gloria del Calvario, la crucifixión Hidieron su costado, por nuestra rebelión Concedeme Señor Jesús, poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición La ley de su palabra, no es de variación Más bien es la jornada, hacia la salvación Concedeme Señor Jesús, poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición Lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición Lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición Lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición Lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición Lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición